Música Es el orgullo de la tierra mía, la zona geológica de Teotihuacán Por su belleza y tierra mía, como patrimonio de la humanidad Música Canto marquetuoso, zona geológica, tus bellas pirámides quiero mirar Ya todo el mundo te está mirando, tierra de dioses Teotihuacán Música Ay tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Ay Teotihuacán, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Cumbia seca para ti, machuca Ay, ay Música Música Ay tierra mía, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Ay Teotihuacán, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a entregar Música Ay teotihuacán, te vengo a cantar Mi alegría, te vengo a cantar Música